Quien acorrala a Francina Armengol no es el Partido Popular. Quien acorrala a la señora Francina Armengol son las informaciones que surgen día a día sobre una trama de corrupción socialista que salpica hasta a tres ministerios y a dos gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Socialista. Hoy Francina Armengol ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo en su etapa como presidenta de las Islas Baleares. Su comparecencia para dar explicaciones de las sospechas que se ciernen sobre ella solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta Cámara, la imagen de esta institución que nunca ha debido presidir. La salida de Armengol es hoy más urgente que ayer y por eso desde el Partido Popular insistimos. La señora Armengol, por higiene democrática, debiera renunciar a su cargo lo antes posible. Le pedimos que colabore con la justicia y que aclare de una vez por todas quién le llamó para que comprase mascarillas a la empresa de la trama. Le llamó Coldo, le llamó Ábalos, le llamó el superjefe, quien llamó a la señora Armengol. brokerage de la trama. El Prama de Armengol, por higiene democrática, La señora Armengol, por higiene democrática, su Cáenzas en la trama. La señora Armengol, por higiene democrática, que no la sostiene democrática.